Jaime de León se besa con una pretendiente en el plato de MIB y ocurre esto Jaime de León ha llegado pisando fuerte a mujeres y hombres y viceversa, MIB. No solo le ha conseguido robar una pretendiente a Albert Barranco el primer día sino que también ha logrado revolucionar al resto de sus chicas El motivo no es otro sino besarse con una de ellas en pleno plató del dating show de las sobremesas de cuatro Sorpresa e incredulidad por lo que este jueves podrá verse en el programa de citas presentado por Emma García donde Jaime de León inaugurará los besos en su trono Tradicionalmente esto suele ocurrir en una cita, sin embargo, el gaditano asegurará que se quedó con ganas de ello durante su encuentro y que como no hay que quedarse con las ganas lo mejor será quitarse la espina Dice que lo mejor es no quedarse con la espina. Bajo esta premisa se acercará a Jenny para besarla. Una acción que provocará multitud de reacciones entre sus pretendientas Inclusive Saray, la chica que acaba de dejar el trono de Albert Barranco para pasarse a pretender a Jaime. Me dijiste que yo era tu favorita, le recriminará esta, quien no entiende por qué el andaluz ha decidido actuar así No será la única que se lo tome así. Todas verán incomprensible que ya el primer día como quien dice Jaime de León se besa en plató con sus chicas El, por su parte, alegará que si no están conformes pueden abandonar el dating show de las sobremesas de cuatro. A fin y al cabo llevan una semana conociéndose y no hay sentimientos de por medio. ¿Cuántas aceptarán la propuesta? El, por su parte, alegará que si no están conformes pueden abandonar el dating show de las sobremesas de la espina.